Contar con una solución completa para el diseño de minas, tener un flujo de trabajo sencillo y una información actualizada, son factores integrales para garantizar una operación minera exitosa. En la mayoría de los casos, la planeación minera y los cálculos de recursos se vuelven complejos y tediosos, cuando no se tienen las aplicaciones útiles y un fácil acceso a la tecnología. Para estos desafíos presentamos la categoría Promine Ingeniería. Promine, un software innovador y fácil de usar, ha desarrollado la categoría de Ingeniería basándose en las necesidades de las operaciones mineras, a fin de ofrecer una solución tecnológica completa y dinámica. Esta categoría también está completamente integrada a AutoCAD, lo que facilita un aprendizaje y un trabajo mucho más rápido. Permite configurar e importar un archivo de un levantamiento topográfico, distinguiendo diferentes tipos de puntos para construir un modelo 3D, manteniendo la precisión y coherencia de cualquier obra o cuerpo geológico. Asimismo, usted puede calcular el tonenaje y la ley mineral de un modelo de bloques basado en datos geológicos, realizando la optimización de rebajes para identificar el área de ubicación de los rebajes planificados, sin mayor esfuerzo a fin de explotar las zonas más prospectivas. También puede planear sus actividades mineras organizándolas en bloques o tareas, generando diagramas de GAN, informes de costos, de avances, de tonelaje, de ley mineral y muchos otros más. Luego, optimice todas sus actividades de planeación minera para obtener el máximo beneficio. Adicionalmente, los módulos de perforación y voladura le permiten crear diseños de mallas de perforación con retardos para las operaciones tanto subterráneas como de superficie. Personalice sus reportes de perforación y voladura en detalle utilizando múltiples estilos de anotaciones ajustados a las necesidades de su mina. e inserte múltiples reportes directamente en el dibujo sin problemas para luego ser enviado fácilmente al equipo de operaciones. Calcule el factor de carga al instante y ejecute un análisis de energía para determinar la ruptura óptima de la roca. Simplemente dibuje una línea de centro y construya un modelo 3D de una obra planificada y secciones longitudinales de manera efectiva. Luego inserte anotaciones personalizadas para interpretar los parámetros de su desarrollo y avance en la obra, permitiéndole visualizar todo lo que necesita en un dibujo. Con otras funciones adicionales, la categoría ingeniería le permite administrar su operación de manera eficiente utilizando otros módulos como Proximidad para garantizar la seguridad de su personal Dilución para obtener fácilmente un informe de un mineral diluido y planeación del PIB para realizar la optimización del PIB desde un modelo de bloques. Con la confianza de las compañías Agnico Eagle, Nightstar, Niovec Mine, Endeavor y otras más, ProMai Ingeniería garantiza una operación minera más rentable, más simple y rápida. OPEC Gracias por ver el video